Alé pues enviamos de los temas de antaño De los correditos pues Se los veló Baltazar, compa César Alé pues compadre claro que sí Se los vamos a enviar con mucho gusto Al estilo de guitarras de Riquinto compadre Saludos para toda la gente que anda pisteando compadre Aquí bien presentes Se los vamos a enviar con mucho gusto Y suena más a más así compo Fer Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al peligro Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo el que carga el morral Le sabía su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le sacó en el camino Con peligro Con peligro Con peligro Con peligro De un corrido De un corrido Una canción No se le sacó en el camino Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tomar Con un conjunto norteño Va a empezar a parrandear El mérito 6 de enero Se festeja a Baltazar Hagamos Hagamos fe Se les fue la Baltazar Continuamos No se le hicieron No se le dió Se le dió Gracias.